Ahora seguimos con nuestro evento y en esta ocasión tenemos la participación de Cristina Hunter, quien desde el 2013 aceptó el reto de trabajar para el Banco Ocular en la división de Popular at Work y servir a los clientes para ayudarlo a realizar su sueño en su pasión. Cristina tiene 16 años de experiencia en la banca privada y actualmente se especializa en venta consultiva y credit advisor. También tiene la facultad de guiar a sus clientes hacia sus ventas financieras porque de los aproximadamente 8.000 empleados del banco, solo Cristina Hunter y 4 ejecutivos de venta más son licenciados. Así que recibamos a Cristina Hunter por un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Gracias por prestarme un poco de atención. En realidad, yo no quiero dar esta charla, después de esa charla tan maravillosa. Por favor, me encanta, me fascina escuchar que jóvenes puertorriqueños tienen éxito, no solamente en el exterior, en Puerto Rico, sino que además, pues vienen a compartir su experiencia con nosotros. Sí, por favor, ayúdenme. Yo no soy muy técnico. Sí, sitios financieros. Hoy vamos a hablar de dinero. ¿A quién le gusta el dinero? Lleva esto en la mano, déjame ver. ¿A quién le gusta el dinero? ¿Quién piensa que es necesario? ¿Quién quiere saber cómo ser rico? Me parece que casi todo, ¿verdad? Pues no es un gran secreto. En realidad es bastante sencillo. ¿Saben la diferencia entre un hombre que tiene dinero y un hombre que no, o una mujer? ¿A ahorrar? En mi experiencia de 15 años, yo he conocido gente de todo tipo, y gente con todo tipo de economía. Personas que tienen un ingreso. De hecho, mis primeros clientes, durante el primer año que tuve la oportunidad de trabajar en Popular Mortgage, mis primeros dos clientes, uno de ellos era un cirujano plástico, que no voy a decir su nombre, muy renombrado, aquí en Puerto Rico. El señor se supone que recibiera limpio 18 mil dólares al mes, después de saldar todas sus deudas, de pagarle a la nómina y todo su punto. Sin embargo, cuando vino a pedirme un préstamo hipotecario, ese cirujano plástico no cualificó. Qué pena. Tuve que ayudarlo. Lo logramos eventualmente, pero tuve que ayudarlo. Sin embargo, esta secretaria de gobierno, nunca se me va a olvidar del municipio de Fajardo, Reina se llama, ganaba 1.800 dólares al mes. Una diferencia bastante grande. Y ella quería comprar su primer hogar. Adivinen quién pudo comprar una casa en dos meses. Así que la realidad y la diferencia es que el cirujano plástico no administraba bien sus finanzas. No ahorraba. De hecho, al final del mes se suponía que le sobraran 18 mil dólares, pero no le sobraba nada. Tenía una puntuación de crédito de 420. Nunca se me ha olvidado. Pero trabajamos. Trabajamos durante un año y logró su meta. Después de un año, logró subir su empírica y logró comprar la propiedad que quería comprar. Ahora se tardó. Y esa es la diferencia. Ahora les voy a decir cómo ustedes lo pueden alcanzar si esto se mueve. Le damos a Enter. No quiere. Menos mal que me sé la charla de memoria. Ahora, la flecha está abajo. Está congelada. La flecha está abajo. No funcionó. Ah, no lo sé. Pero es en la computadora nada más. Gracias. Bueno, pues, ¿cuál es el primer paso? Además de ahorrar. Hacer un presupuesto. Y esto es algo que es importante. Muchas personas no saben ni dónde empezar para hacer un presupuesto. Pues es bien fácil. Todo lo que tú recibes de dinero es tu ingreso. Menos el dinero que gastas. Para eso tienes que saber exactamente cuánto gastas. Ustedes no saben la cantidad de personas que yo he entrevistado en mi carrera que no saben ni cuánto se ganan y definitivamente no saben cuánto gastan. Simplemente saben que logran llegar al final del mes y pueden pagar sus cuentas o pueden pagar sus gastos. Eso no es suficiente. Eso es una manera desordenada de tratar nuestra finanza. Y la economía de un país no la hace un gobierno. La economía de un país no la hacen las leyes que ponen. La economía de un país no la hacen los grandes empresarios tampoco. Ni los grandes bancos. La economía de un país la haces tú y tú y tú. Con la manera en que tú administras tu finanza y la capacidad que tú tienes para comprar y gastar dinero en la calle. Cuando el dinero fluye en la calle la economía está bien. ¿Has escuchado eso antes? Claro. Pero ¿de dónde viene ese dinero que fluye? De tu bolsillo. Y para que tú puedas hacer eso tú tienes que administrar bien tus finanzas. Estas finanzas saludables permiten que tú tengas una libertad financiera que adquieras las cosas que tú quieres adquirir. Que tú logres tus sueños. Que logres tus metas. Que tengas menos estrés. Una de las de los problemas de nuestra sociedad que estoy casi segura del estrés y la agresividad que hay en la calle es el dinero. La preocupación con el dinero. Y a veces las personas tratamos de reubrir eso y dejarlo como que en un lado pero la realidad es que dentro de nuestros corazones nosotros sabemos que las cosas no están bien. que a lo mejor no podemos pagar las cuentas al final del mes. Que a lo mejor nos van a quitar la casa o el carro. Y no hay manera de evitar esas preocupaciones. Son cosas grandes e importantes. Y no se trata de ser millonarios se trata de tener lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque vinimos a este mundo a una cosa. ¿A cuál? Alguien que sea valiente. ¿A qué vinimos? ¿A? A vivir. ¿Vinimos a ser felices? ¿A qué otra cosa vinimos? ¿Vinimos a ser felices? ¿Y el dinero? ¿Proporciona la felicidad? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? Pues no. Pues sí. Pero ayuda. Ayuda y mucho. ¿Ok? Por más que tratamos de ignorarlo, el dinero proporciona la capacidad para obtener lo que tú necesitas para comprar comida y para pagar por el techo de tu cabeza. Así que sí, es necesario el dinero. Y sí, proporciona la felicidad. Es importante ahorrar para poder enfrentar los gastos a los imprevistos. Siempre van a haber imprevistos. Siempre. ¿Cuántos imprevistos tuvimos el año pasado? ¿Y el año anterior? ¿Y el año anterior? ¿Y el año anterior? ¡Bien! Y siempre los vamos a tener. Así que, ¿por qué no tenemos el dinero necesario en nuestra cuenta de ahorro para afrontar esos imprevistos? Porque no lo ahorramos. Eso es todo. Para saber cuánto dinero tú necesitas en una cuenta de imprevistos, tú tienes que sumar tus gastos mensuales. Y tienes que saber exactamente cuánto dinero necesitas para afrontar esos gastos mensuales. y debemos tener al menos tres meses de nuestros gastos mensuales ahorrados en una cuenta para imprevistos. Eso es la base de todo. Después de que tú tengas eso, vas a poder administrar correctamente tus finanzas. Porque vas a poder disponer de ese dinero cuando venga la próxima emergencia o el próximo imprevisto. Y si no tienes eso, entonces, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde sacas el dinero? Porque, digo, cuando se te explota una goma hay que comprar una goma. ¿Verdad? O cuando hay que comprar el marbete, compras el marbete. ¿Y de dónde sacas el dinero si no lo sacas de una cuenta de ahorro? Mami, papi. Siempre mami y papi pueden ayudar. Siempre. ¿Y de dónde? Crédito. ¿Y las tarjetas de crédito cuando llegamos al máximo ¿qué hacemos? Préstamo. ¿Y hasta dónde podemos pedir un prestado? O sea, que definitivamente, si no tenemos esta cuenta de ahorro, vamos a conducirnos a nosotros mismos a una calle sin salida. esto es primordial y lo más importante es ahorrar. Distinguir entre necesidad y deseo es esencial para poder lograr esos ahorros. En muchas ocasiones nos distraemos y es muy fácil pensar que a lo mejor esto que quiero ahora o este viaje que me están ofreciendo es lo más importante. A lo mejor sí, pero tienes que evaluar y siempre pensar que ahorrar debe ser una prioridad. Ahorrar no se hace tan fácil para muchas personas, para algunas personas sí, pero para otras es más difícil. Ahora, hay una cosa que es cierta para todo el mundo y es que ahorrar es un hábito. Es un hábito igual que está el hábito de hacer dieta, igual que está el hábito de hacer ejercicio, es un hábito que tienes que crear y es mejor que lo empieces a crear desde ahora porque si esperas hasta ser adulto entonces a lo mejor no creas que es un hábito y es muy tarde. Así que ahorrar una peseta, ahorrar cinco centavos, ahorrar lo que sea, una alcancía, en una lata, en un cacharro, en una cuenta, no importa. Ahorrar es un hábito que va creciendo poco a poco y si pudiste ahorrar una peseta vas a poder ahorrar dos. Sigue creciendo en ese sentido y verás cómo vas a poder alcanzar esa meta. Hay diferentes técnicas que puedes utilizar en Banco Popular. Hemos creado unas gráficas en cada cuenta. Puedes utilizar nuestras cuentas para ver en qué se está trayendo el dinero, en qué estás utilizándolo, en qué estás gastándolo. Ella diversifica tu cuenta, todos tus gastos en diferentes áreas. Salud, transporte, compras, facturas, comida y transferencias. Ahí vas a poder quizás darte cuenta en qué se te está trayendo el dinero. Por lo general comida es la parte en que más dinero gastamos. Así que es bien importante que tú decidas cuántas veces quieres comer afuera si quieres empacar un sándwich o cómo puedes administrar tu dinero de manera que no gastes tanto. Claro, la comida es esencial, de eso no podemos prescindir, pero sí la forma en que tú administras cómo comes y dónde comes. El informe de crédito. Muchas personas piensan que el crédito es algo que a lo mejor no tiene tanta importancia, que a lo mejor si yo no cojo crédito o cojo poco crédito va a continuar saludable, si no hago nada debería estar bien. Sin embargo, con los tiempos el crédito está más susceptible. ¿Por qué? Porque ahora los ladrones no están en la calle, ya no hay nadie en la calle y ya la gente no carga dinero en la calle. Los ladrones ahora son cibernéticos y estos ladrones cibernéticos no solamente se apoderan de tu información, sino que además utilizan tu crédito y tu identidad crediticia para conseguir cosas y comprar cosas. Así que tu crédito es una de las cosas que debes estar bien pendiente desde ya. Si usted no ha sacado un informe de crédito es importante que lo haga y no solamente con Credit Karma porque vamos a hablar de Credit Karma también. ¿Cuántos aquí tienen Credit Karma? Fíjate, no tantos como yo pensaba. Así que sí, vamos todos a ponernos para tu número. Vamos a sacar ese Credit Karma y vamos a ver cómo está nuestro crédito porque si tú no tienes crédito ahora pues no deberías tener nada, no deberías tener puntuación. Ahora, si en el reporte sale algo y tú nunca has solicitado crédito es importante que tú hagas algo inmediatamente para que se aclare la situación porque si ese no eres tú alguien está utilizando tu información y es bien común que a las personas jóvenes les urte la identidad lamentablemente. ¿Qué cosas nos definen? el carácter, el colateral, la capacidad de pago y el crédito. El carácter es cómo tú pagas, pagas a tiempo, pagas tarde. El colateral es la disponibilidad de dinero que tú tengas, los ahorros, los activos como carro, casa. la capacidad de pago es en la medida en que tú estás endeudado. ¿Cuántas deudas tú tienes y cuánto dinero mensualmente te sobra para pagar cualquier otra cosa nueva? y el crédito es tu puntuación. Tu puntuación solamente forma una parte de cómo te evalúan a ti como consumidor. Así que es importante que tengas en consideración las otras partes. ¿Qué afecta el crédito? Pagar 30 días después de la fecha en que te toca pagar. Las cuentas en pérdidas. Las cuentas en pérdidas no desaparecen del crédito. Las cuentas en pérdidas se quedan allí flotando y podrían quedarse flotando para siempre. ¿Por qué? Porque los compran agencias de crédito. Una agencia de crédito compra una cuenta en pérdida a Banco Popular y la revende. Primero la trata de recobrar pero si no logran cobrar el dinero entonces la revenden a otra agencia de crédito y cada vez que sucede esa venta se renueva un periodo de siete años en el cual eso va a permanecer en su crédito. Quiebras, entregas o reposiciones tampoco desaparecen. Puede ser que no se tomen en consideración después de cierto tiempo pero la realidad es que las personas que le van a prestar dinero a usted van a poder ver esto en su reporte de crédito que fue en el pasado que en algún momento sucedió. A lo mejor usted no lo ve cuando usted pide un reporte porque no se supone que esté allí pero existen otro tipo de reportes que pueden ir un poco más allá en las instituciones financieras dependiendo del riesgo que se estén tomando con usted van a solicitar esa información y lo van a saber. Así que es importante que usted sepa que eso no desaparece. Si usted se ve en la necesidad de recurrir a una quiebra o entregar algún carro o lo que fuera es importante que usted sepa cuáles son las consecuencias. Díganme. La empírica. Ah, perdón. Usar tarjetas hasta el máximo es una de las cosas que más afecta el crédito. Es importante que ustedes sepan que cuando tengan una tarjeta de crédito y todos deberían tener una tarjeta de crédito después de los 18 años y en edad universitaria. ¿Por qué? Porque es cuando comienzas a utilizar y comienzas a hacer historial de crédito. Si tú no tienes una tarjeta de crédito tú nunca vas a hacer crédito. A lo mejor puedes estar en la tarjeta de crédito de uno de tus padres y esto puede proporcionarte cierta puntuación pero no va a ser tu historial. Para construir tu historial tienes que tener tu propia tarjeta de crédito. Y tener demasiadas tarjetas de crédito también podría afectar la empírica. Tu empírica. ¿Hasta dónde llega nuestra empírica? ¿Todos sabemos esto? ¿No? Llega hasta 900. Antes era hasta 750 pero ahora llega hasta 900. Así que es desde cero hasta 900. ¿De qué se compone tu empírica? 35% es tu historial de pago. Si pagas a tiempo o no. 30% son las cantidades adeudadas. Nunca dejen que ninguna tarjeta de crédito suba a más del 50%. Lo ideal sería que no subiera más del 30%. O sea, que si debo que si mi línea de crédito es de 500 dólares pues no debo subir mi deuda a más de 250. ¿Ok? 15% es el tiempo que llevas con tu historial de crédito en tarjetas específicamente. 10% es crédito nuevo aprobado que siempre que solicites crédito y sea aprobado va a subir tu puntuación de crédito y 10% son tipos de crédito utilizados. Credit Karma. Hablamos de Credit Karma y eso presenta un reporte pero es un reporte limitado. Así que es bien importante que si ustedes quieren hacer cosas correctamente soliciten un reporte directamente a las agencias. En Credit Karma van a poder ver el reporte de Quifax y TransUnion y la puntuación aproximada de cada una de esas agencias. Pero recuerden que hay una tercera agencia la agencia Experian y esa agencia no aparece en Credit Karma. De hecho esa agencia ni siquiera se utiliza en Puerto Rico a menos que se vaya a solicitar un préstamo hipotecario. Y suele ser la agencia donde más hurto de identidad ocurre aquí en Puerto Rico y donde más errores de data entry ocurren para las personas que están en Puerto Rico. Precisamente porque como no la utilizamos los comercios y los bancos aquí pues entonces casi nunca la chequeamos y cuando vamos a comprar una casa que puede suceder una o dos o tres veces en nuestra vida a lo máximo pues entonces nos damos cuenta que hay un error graso allí. Ustedes como consumidores de crédito tienen el derecho de solicitar un reporte de crédito anualmente a cada una de estas agencias y lo deben hacer. Como les dije su puntuación debería ser cero si usted nunca ha solicitado crédito en ningún lado pero si tienen crédito pues debería ser excelente dependiendo de cómo ustedes la manejen. Cuando tienen tarjetas de crédito es importante saber que pagando el pago mínimo usualmente se tardan mil años. Suele ser una deuda eterna así que es bien importante que paguen siempre más de lo mínimo. Siempre en su estado de tarjeta de crédito van a ver algo como esto que te va a indicar de qué manera o qué cantidad debes pagar mensualmente para pagar de manera acelerada. Nuevamente si llegan hasta el 50% de utilización de su tarjeta ahí paran y no la utilicen para más nada hasta que no la hayan saldado toda. Esa es la única manera que yo sé que funciona para que las personas puedan saldar su deuda y si es necesario la aplican y no la vuelven a utilizar o a solicitar hasta que la hayan saldado. Cada 2.9 segundos una persona es víctima de huerto de identidad. Esto es bien importante. Por eso es más que importante que ustedes sigan verificando su crédito con las tres agencias una vez al año todos los años. En Banco Popular así como en otras instituciones hay diferentes seguros y hay diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar para poder proteger su crédito. estos seguros no suelen costar mucho dinero pero usualmente las personas monitorean a través de diferentes agencias su crédito con el teléfono. Esto es fabuloso créditando es gratis hay otras compañías esto es fabuloso porque el teléfono hasta te vibra si te verifican el crédito pero manténgase siempre monitorizando porque es muy importante. El seguro del crédito lo que previene es que si te gustan el crédito utilizan tu crédito en alguna parte este dinero va a pagar por cualquier daño que ocurra a tu identidad y a tu crédito. Y por último si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo dicho por Instagram así que tenemos que trabajar de manera diferente para lograr que nuestra isla mejore económicamente nosotros podemos hacerlo cada uno de ustedes tiene la responsabilidad económica de su vida pero sobre todo tiene que trabajar por Puerto Rico para que salgamos adelante. Muchísimas gracias a todos.